Otro, 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 porque como que no salió. ¿Qué suene? Eso. Yo te amo, mamá. Ya tienes cantante para hablar. I love you, mamá. I love you. ¿Cómo cantar? Yo te amo, mamá. ¿Cómo? Yo quiero ti Yo quiero ti ¿Quieres un título? Cántame a mí, a mí, ¿cómo dices? Yo quiero ti Yo quiero ti Yo quiero ti Thank you, mama Otra vez, otra vez su vez Yo quiero ti 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 Thank you, mama ¡Bravo! Ay, te gustan los micrófonos Oiga, bueno ¿Me puedes tomar una seco,όσo? Thank you Patrick Patricia Leza el micrófono cantando a la niña cantando a la niña